Hola, esta es la nueva limpiadora de vidrios espectacular, es una cuarta mano. Pescas el limpia vidrio, lo echas ahí, echas un poquitito acá, nada más que eso, eso lo dejas ahí, para que no se canse, dejaste, y vamos a verla funcionar a la nueva robotina. La pones en el vidrio, apretas aquí, ahí está, ven. Hay que esperar que se prendan las tres luces, lo que pase con 29 grados, calor, puedes limpiar vidrio, no es fácil, pero, ¿qué? Ahí están las tres luces prendidas. Entonces, tú pescas el control remoto, y lo vamos a hacer empezar por arriba. Ahí. Vamos a robotina. Quiero que se vaya para arriba para que me limpie pared. Una vez arriba, la vamos a correr hacia la izquierda. Ahora la paramos, y ponemos Start. Ahora empieza a limpiar sola, y solo tenemos que esperar. Ir a tomarnos un cafecito o algo, mientras robotina trabaja. Gracias. 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 Gracias por ver el video.